Sé que sigue por aquí cerca. ¿Listo para seguir? Eres un Jedi inepto. Esquivar no te salvará. ¿Ves, Padawan? Concentración. ¡Has tenido suerte! ¡Lucha contra mí! ¡Una defensa decente! ¡Esquivar no te salvará! ¡Eres un Jedi inepto! ¡Muy lento! ¡Eres un desgraciado! ¿Sabes cuándo bloquear? ¡No me derrotarás! ¡Ayúdame, colega! ¡Ayúdame, colega! ¡Buenos reflejos! ¡Eres rápido! ¡No ha sido nada! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Jedi! ¡Viva! ¡Unaf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátame si te atreves! ¡Muy lento! ¡Lucha contra mí! ¡No me derrotarás! ¡Ayuda, por favor! ¡Sólo los cobardes huyen! ¡Ni lo he notado! ¡Lánzame uno, BD! ¡Soy demasiado rápido para ti! ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¡Eres rápido! ¡Ya! No lo perdáis de vista ¡Hermanos! ¡Acabemos con esto! ¡Vamos! ¡Ven a combatir! Por aquí, BD ¡Atácame! ¡Venga! ¡No me derrotarás! ¡Vamos! ¡Mátame si te atreves! ¡No has parado el ataque! ¡Vamos! ¡Ves, Padawan! ¡Concentración! ¡Buenos reflejos! ¡Dame uno! ¡Colega, ayuda! ¡Has tenido suerte! ¡Atácame, venga! ¡Esquivar no te salvará! ¡Soy demasiado rápido para ti! ¡Lucha contra mí! ¡Estimulante! ¡Ni lo he notado! ¡Vas a necesitar más que eso! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame uno de los próximos videos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me derrotarás! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Mátame si te atreves! ¡Eres un desgraciado! ¡He sobrevivido a cosas peores! ¡Sólo los cobardes huyen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No te quedes atrás! ¡Atácame! ¡Venga! Eres un jedan inepido. Solo los cobardes huyen. ¡Lucha contra mí! ¡No podrás burlar siempre a la muerte! ¡No ha sido nada! ¡Vamos! ¡Colega! ¡Ayuda! ¡Atácame! ¡Venga! ¡Es totalmente inútil! ¡Eres rápido! ¡Aquí, colega! ¡Tentalo de nuevo! ¡Vamos! ¡Tengo la mente despierta! ¡No! ¡Eres la mente despierta! ¡H Football ¡No! ¡No ya! ¡Do Curiosity! ¡Vamos! ¡No! ¡Está cerca! ¡Cuidado! No sabemos de qué es capaz el polvo. ¡No te quedes atrás! ¡Eres un Jedi inepto! ¡No me vas a detener! ¡Ah, eres rápido! ¡Es totalmente inútil! ¡No eres lo bastante poderoso! ¡Lucha contra mí! ¡Ni lo he notado! ¡No! ¡Eres un desgraciado! ¡Atácame! ¡Venga! ¡Necesito un estimulante, BD! ¡Eres un Jedi inepto! ¡No me derrotarás! ¡Esquivar no te salvará! ¿Lo ves, Badawan? ¡Concentración! ¡Ahora sí! ¡Qué falta técnica! ¡Eres un Jedi! No puedes detenerme. ¡Nadie puede! Ni lo he notado. ¡Ah! ¡Eres rápido! ¡No me derrotarás! ¿Qué es esto? Lo que has dicho, maricos. ¡Dazomir! ¡Será tu tumba! Déjalo en la oscuridad con sus secretos. Hasta que llegue su muerte. ¿Por qué me ayudas? Para liberar a Dazomir de ese parásito. ¿Qué haces aquí realmente, Cal Kestis? Los que construyeron la tumba, los Cepho, crearon un objeto llamado Elastrium. Abre una cámara en un planeta lejano. Dentro hay una lista de niños de la galaxia sensibles a la fuerza. Pero el Imperio también lo busca. ¿Qué Imperio? El Imperio quiere exterminar a todos los sensibles a la fuerza para no tener oposición. Entonces no tardarán en venir a Dazomir. Como la guerra. Te ayudaré a encontrar ese Astrium. Gracias por ayudarme con Malikos. Pensé que no lo contaba. Sí, podrías haber muerto. Sí. Espera. Este lugar es... Horrificante. Horrible. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo hemos encontrado. Sí. Es real. Podría ser la clave para la nueva generación de Jedi. Me alegro por ti y por tus Jedi. Pero nada me devolverá a mi gente. Sí. Después de la purga, estuve solo durante mucho tiempo. Escondido. Tenía miedo de que descubrieran quién era o qué era. ¿Qué cambió? Un buen amigo me dijo que saliera a encontrar mi lugar en la galaxia. ¿E hiciste caso? Bueno, no. Pero... La vida tiene la manía de forzarte a seguir adelante como sea. Y aquí estoy. Donde menos lo esperaba. Seguir adelante. Voy contigo. ¿En serio? He pasado años esperando poder vengar a mis hermanas. No seguiré esperando. Quiero luchar a tu lado. Las hermanas y los Jedi no viajan juntos, pero... Sobrevivimos. Nos adaptamos. Sí. Sí, supongo que sí. ¿Qué opinas, bebé? Muy bien. Tal vez cueste un poco convencer a la tripulación. Pues los convenceremos. Sí. Ya. Sí. 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 No se puede seguir. No se puede seguir. No se puede seguir. ¿Vas a ayudarme con esto? Te las arreglarás. ¡Aquí, colega! ¡Aquí, colega! He visto a tus compañeros. Malikos quería que los atacara, pero no eran una amenaza. Sir era una Jedi. Es una larga historia. Me gusta. Nos vemos en la nave. Te estás quedando atrás. ¡Ahí está! ¡Hora de cobrar, eh! ¡Hora de cobrar, eh! ¡Hora de cobrar! ¡No! ¡Gracias! 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 No entiendo lo que dices. ¿Estás listo? Ese tal Cordoba está dejando mi nave para el arrastre. Siempre quiso explorar la galaxia entera. ¿Y tú? Exploramos muchos planetas. Tumbas y templos relacionados con los tempos en los que la era. Yo tenía un límite. Pero él no tenía ningún. El pobre viejo loco se quedó solo. Siempre estaba solo. Incluso cuando estaba con él. Se preocupaba más por su trabajo y por el futuro que por otra cosa. No tenía tiempo. Siempre estaba de un lado para otro. Bogano fue el primer lugar en el que pareció asentarse. Aunque no por mucho tiempo. ¡Hora de aterrizar! ¡Ven para aquí! ¿Funcionará? ¿Le funcionaba a Cordoba? Harás que funcione. Es verdad. ¡Eh! ¡Hola! ¿Tenéis hambre? Estaba pensando en hacer unos filetes de scab. ¿Perdón? ¿Interrumpo? No, capitán. Y no habríamos llegado tan lejos sin ti. ¡Oh! Bueno. Es verdad, Gris. Gracias. Espero que vayas y encuentres el holocoso ese. ¡Hola, Kron! ¿Seguro que debes ir a buscarlos? ¿A qué te refieres? A los niños de esa lista. Si los sacas de su hogar para entrenarlos como Jedi, ¿no los perseguirán como a ti? La lista no puede caer en manos del Imperio. Nos ayudará a acabar con ellos. Cambio de planes. Estamos llegando. Ah, Gris. ¿Sí? El mío poco hecho. ¡Vale! ¡Oído cocina! C extraordinary. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué quieres decir? Este planeta se ha mantenido casi intacto durante siglos. ¿Las vidas que intentas proteger estaban en peligro antes de que intervinieras? Gracias por ver el video. ¿Tienes un segundo? Pero ten cuidado. Puede que no os hayáis enfrentado nunca a nada igual. Un momento. ¿Lulí? No. 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 con el consejo Jedi. ¡Gracias! 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 ¡Allá vamos, BD! Increíble. La cámara en sí es como un holocrón gigante. ¿Hay algo en esa pared? Sí, investiguemos. Sí, investiguemos. Cuanto más control adelábamos, más caíamos en la ruina. Guió a lo que queda de mi pueblo a lo desconocido con la... esperanza de hallar por fin la paz. Les enseñaré los caminos de la fuerza. Maestro Kestis... Empezaremos con preparación física. ¿Qué es la fuerza? Venid aquí, acercaos. Maestro Kestis... ¿Crees que el imperio no se encontrará? No. 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 Siéntate. Quizá perdonemos a los más jóvenes. Eso es… …de rodillas. Tengo miedo… …¿Qué nos espera? Maestro, ¿por qué? No, no. No, no. No, no. Hiciste mal al no matarme en braca, entonces. No fue piedad. Aposté un padawan insignificante contra un premio que me ganará el favor del emperador. ¿Crees que voy a dejar que te vayas con el holocrón? Claro que no. Tenemos nuestro orgullo, pero el tuyo ha costado la vida de todos los niños sensibles a la fuerza de esa lista. Igual que la tuya. Como has dicho, Trilla, soy insistente. Sir, ¿no te ha entrenado? No ha sido nada. ¡Aquí, aquí! ¿Sigues corriendo? ¡Cuidado con eso! Ha sufrido bastante. No te vayas. Tenemos que estar juntas. No, voy a guiarlos lejos de aquí y a dar un rodeo. Quédate con los niños, Trilla. Y que la fuerza te acompañe. Maestra, no te vayas. Trilla, ¿qué va a pasar? No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ha 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 ha. No. 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 No, 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 no. 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 No sé a dónde se lo lleva. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hermanas. Madre. Dadme vuestra fuerza. Hermanas. Madre. Dadme vuestra fuerza. No sé qué hace, pero funciona. ¿Qué posibilidades tenemos? Apuesto por ti, chaval. Vamos, colega. Cuando estemos dentro, bajaré su nivel de defensa y sabotearé sus sensores para que la mantis nos saque de él. Tú busca el holocrón. ¿No vamos a ir juntos? Siento la llamada. La vida de los niños de esta lista está en juego. Pase lo que pase ahí, veas lo que veas. No te preocupes por mí. Tú cógelo, Isan. Llegamos a la fortaleza. Es la hora. No te preocupes por mí. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Entendido? Lo necesitaba. Solo es tuyo. Cal, ¿estás ahí? Sí. Me alegra oír tu voz. He encontrado el holocrón. Te envío su ubicación ahora. Lo tengo. Lo tengo. Ya vamos. Puerta cerrada. Te presento a BD1. Enemigo avistado. No. 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 ¡No parezca! ¡Esquiva, eh! Todos los aliados han caído. ¡Lo vas a lamentar! ¡Escaneres, payaso! ¡Arte probable! ¡Estimulante! ¡No puedes meterme! ¡No te muevas, Jedi! ¡Buen impacto! ¡No podemos detenerlo! ¡Aún podemos alcanzarlo! ¡Acabemos con él! ¡Cuidado! ¡Alguien más lo ataque! Acércate, Scoria Jedi. ¡Se mueve! ¡Muere como el resto! ¡Lucha, cobarde! ¡Acabad el trabajo! ¡No! ¡Vamos a parcerle los dientes! ¡Cajarel! ¡Vamos! ¡Necesito un estimulante, BD! ¡Atencate! ¡Atencate! ¡Sera débil! ¡No los necesito! ¡No! ¡Gracel! ¡Invenido! ¡Enemigo localizado! ¡Apongo que me voy a hacer de oro por esto! ¡Apongo que me voy a hacer de oro por esto! ¡Vo lever! Tengo trabajo de estar contigo. ¡Tengo que retenerlo! ¡Vuelve aquí! Creo que intenta uno. Es quien va a pagar por ello. ¡Aquí has llegado! ¡Estoy perdido! ¡Con más fuerza! ¡Esto no ha terminado! En este sitio, el Imperio creó a los Inquisidores. Donde torturaron a Sir y convirtieron a Tril al lado oscuro. Destruyámoslo, BD-1. ¡Ahí está, Yorai! ¡Sí! ¡Yedai alcanzado! ¡Estoy harto! ¡Vamos! ¡Marcando al enemigo! ¡Objetivo evasivo! ¡Sí, lo tenemos! ¡Los sistemas fallan! ¡Reteniendo al atacante! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo tengo! ¡Me ha alcanzado! ¡Objetivo con gran movilidad! ¡Es nuestro! ¡Lo haré! ¡Eliminadlo de una vez! ¡Sigues presionando! ¡No puedes escapar! ¡Atacad al intruso! ¡Atacad cuando sea posible! ¿Una ayudita por aquí? Gracias, BD. ¡Ubicación del adversario localizada! ¡Bien dado! ¡Impacto crítico! ¡Creo que puedo atrasarlo! ¡Posición media! ¡Movimiento repentino imprevisto! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Escaler es fallando! ¡Sí! ¡Mir! He despejado la zona, pero el Imperio me ha encerrado. ¿Ideas? Carl, busca una sala de control. Tengo un plan. Creo que estoy en una. Esto necesita energía. Menuda vista. Menuda vista. Menuda vista. ¿Ves eso, BD? Eso ha hecho algo. Investiguemos. He desactivado los escudos de los exteriores de la fortaleza. Inunda la base y nada hasta el fortín central. Un pedazo de plan. Nos vemos dentro. Buena suerte. Vale. Vamos, BD. Esa sección parece débil. Agárrate. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues lo voy a dejar por aquí. Ha sido productivo. Y nada. Hasta luego.